Hola, soy Sócrates el guitarrista y hoy día les traigo la séptima sesión de grabación de guitarra con el sexto y último tema que estoy grabando espero que les guste, esta ya es la última sesión y con esto termino con la guitarra para seguir con los bajos ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!